Vives presa, guardando ilusiones Prisionera, tras fuertes barrotes Que forman los brazos de ese hombre tan cruel Soportando esta vida y tus ansias Y esperando, tan solo esperando Que el cielo piadoso, mate tu dolor Yo quisiera sentirte dichosa Yo quisiera que fueras tan libre Como una gaviota que vuele en el mar Y tenerte por siempre a mi lado Que estuvieras por mi suspirando Y que no tuvieras ni a miedo de amar ¿Qué les voy a servir? Pues a mí le das un tequilita No, señor, esto va en grande Tráigase una botella de tequila, mi alma Pues cómo que de noche no, si hasta de día se puede Mira nomás de lo que nos habíamos perdido Tendrá que caerse Quisiera que fueras tan libre Como una gaviota que vuele en el mar Y hasta creo que ya lo hemos logrado Pues ya tienes mis besos y mi alma Que como dos llaves Tu reja abrirá ¡Gracias! ¡Gracias!